Lo que pasó fue que el viernes yo estuve, laburé toda la mañana como cualquier persona medio normal y tenía pasaje de Concordia a Victoria pero se anunciaba Rosario a las 12 y 20 del mediodía. Y bueno, nada, íbamos normalmente bien hasta que en un momento dejó de funcionar el aire y se empezó a sentir olor a quemado, eran eso de las 3 de la tarde, 3 menos cuarto, por ahí más o menos es ahora hasta que llegando al cruce tipo de Artigas, por ahí cerca en la Autovía 14, en la Ruta Nacional 14 a 15 kilómetros de Concepción del Uruguay, el colectivo empezó a sentir olor a quemado mucho más grave y se apaga el motor y bueno, yo estaba en la mitad del colectivo en la parte de arriba y bueno, escuché gritos de una señora de abajo, de la planta de abajo y bueno, yo fui el primero que pude bajar porque medio que yo estaba despierto, mucha gente estaba durmiendo y cuando bajo, estaba la señora con una beba en brazo, no sé quién era el nombre tratando de abrir la puerta y bueno, ya se veía que salía humo de abajo, del piso de abajo y tuve que abrir la puerta, medio falsearla ahí o hacer un poco de fuerza para medio romperla porque no se podía abrir y bueno, fui uno de los primeros en salir junto con los choferes y bueno, la gente, toda la gente que empezó a salir de arriba, toda apretada hubo gente que se golpeó obviamente por el mismo empujón y la desesperación de querer salir y bueno, salí y lo primero que me encuentro de frente cuando me pongo el colectivo es que se estaba prendiendo fuego y no te miento, en menos de 5 minutos, capaz menos, un poco menos estaba prácticamente más de la mitad del colectivo, totalmente en llamas, todo prendido fuego Obviamente perdieron, todos los pasajeros perdieron todo lo que llevaban ¿Hubo algún comunicado? ¿Alguien les dijo algo? ¿Les explicó lo que pasó? ¿Por qué se prendió fuego el colectivo? De parte de los choferes, solamente que era un desperfecto técnico, nada más que eso De mi parte yo perdí lo que llevaba en mi bolso, materiales personales, cosas de mi club que iba a jugar a Rosario, materiales como computadora, etcétera, un montón de cosas y gente también que llevaba en el porta equipaje también se perdió un montón de cosas hay gente que pudo rescatar, solamente llevaba mochilas pero creo que la mayoría, ante la gente que viajaba ahí, perdió todo, bolsos, todo perdió por el incendio porque, no te miento, cuando baja el último, uno de los últimos que estaba atrapado ahí adentro ya el colectivo ya se estaba prendiendo fuego por la mitad y no se podía entrar Increíble, y bueno, nada, nunca vino la policía de Entre Ríos, nunca vino ¿Quién nos asistió? ¿Quién nos socorrió en ese momento? Sobre todo a las personas por allí que estaban más angustiadas, más nerviosas por esta situación Sinceramente nosotros mismos, los pasajeros Los choferes de la empresa de Rápido Tata a San José, que son del grupo Flecha Bus Se quedaron, me pongo también en el lugar de ellos, se quedaron preocupados tratando de apagar el incendio todo, pero nunca tampoco se acercaron Simplemente las únicas personas que se acercaron fueron chicos de otras empresas que quedaron en el embotellamiento de la ruta, porque la gente no pasó, quedó atrapada ahí también en la ruta de la empresa Hobby Bus, y solamente se acercó un chico que atiende la boletería de Rápido Tata a San José en Concepción, Uruguay, un señor, que fue el único que vino a darnos tipo una solución que nos dio una respuesta, que iba a venir un colectivo, bueno, después terminamos nos llevaron a toda Concepción a parar ahí, porque estábamos en el medio del campo estábamos en la ruta misma, no teníamos nada pero no hubo policías, no hubo ambulancias, estuvieron los bomberos los bomberos tampoco se acercaron a hacer como estábamos, o sea, estábamos solos Me imagino el nerviosismo, me decías recién antes de la nota de padres de chicos que iban viajando, gente que se iba acercando que se iba encontrando con, las imágenes son muy inocuentes un panorama realmente tristísimo y que incluso hasta que no encontraran el familiar de uno, es muy preocupante Sí, yo recalco, yo escribí una carta y recalqué el apoyo que tuvimos entre nosotros mismos, entre los pasajeros había mucha gente mayor, sobre todo, y muchos padres con sus respectivas señoras y sus nenes, y éramos muy pocos los jóvenes que estábamos y jóvenes por lo menos de mi edad, entre 25 años, 30, éramos muy pocos era mucha gente grande sobre todo, y estaban todos muy tristes, llorando obviamente en estado de pánico, estaban todos mal y bueno, fue algo, la verdad que fue una locura la verdad que fue algo grave ¿Cómo volviste a tu casa y a qué hora llegaste después de todo esto? Yo tenía, en el mismo pasaje, me decía que yo 6 y 10 tenía que estar llevando a la ciudad de Victoria esto pasó a las 3 menos 10, 3 por ahí y bueno, esperamos hasta las 5, tuvimos 2 horas, 2 horas y media en la ruta hasta que la persona esta que vino de Concepción de Uruguay de la empresa de Rápido Tata nos trajo un colectivo hasta que los bomberos habilitaron la ruta de vuelta que se apagaron el incendio, porque no solamente se prendió fuego el colectivo se empezó a prender fuego el campo y cuando pudieron habilitar la ruta vino un micro de la misma empresa de Rápido San José y nos llevó toda a Concepción de Uruguay porque no querían que estemos ahí en la ruta y bueno, nada yo perdí todo y no me iba a ir a Rosario, obviamente pedí por favor que me traigan a Concordia de vuelta me trajeron obviamente, nunca me, aparte de, no me cobraban el pasaje pero nunca me devolvieron nada, obviamente que inicié estoy iniciando acciones judiciales contra la empresa contra el grupo Flecha Bus obviamente que esto demandará mucho tiempo, lo sé pero yo más que nada quiero reclamar eso que la policía nunca estuvo la gente de la empresa nunca se hizo cargo la única persona que nos dio respuesta fuimos nosotros mismos que nos ayudamos y esta persona que no sé el nombre que le mandaría un saludo que le agradecería porque fue la única persona que dio la cara que es de Concepción Uruguay de la empresa Rápido Tata pero la verdad estuvimos solos todo el tiempo